¿Qué tal? Les saludo con mucho gusto desde este estudio de transmisiones de Claro y Directo MX.com. En punto de las 2.30 de la tarde, les invito, estaremos en la transmisión en vivo para analizar diversos temas. Vamos a analizar, claro, los cambios anunciados esta mañana por el presidente López Obrador en la conferencia matutina. La larga exposición que ha hecho el presidente y el secretario de salud sobre el tema de los medicamentos, tenemos el reconocimiento finalmente por parte del presidente de que sí hay desabasto en algunos casos, pero también la insistencia de que se trata de un programa y de un proceso de reconstrucción de una limpieza profunda y que eso va a llevar tiempo y pidió a la ciudadanía su colaboración. Vamos a hablar, por supuesto, de esto. Vamos a hablar también de cómo le fue al gobierno federal en la subasta que hubo ayer en el ahora Centro Cultural Los Pinos, ante residencia oficial, los autos que se vendieron y el anuncio de que a partir de este fin de semana, cada 15 días habrá subastas, la próxima será de residencias y luego vendrá una subasta de joyas, etc. Esto como parte del programa de devolverle al pueblo lo robado de este instituto de reciente creación del presidente López Obrador. Vamos a hablar también del complejo escenario de seguridad pública. Ha sido nuevamente un fin de semana muy violento en algunas zonas del país. Le refiero que Michoacán, en Zamora, Michoacán, pues un comando fuertemente armado atacó a policías municipales y prácticamente los acabó a un convoy policíaco. En Guerrero le dejaron, no sabemos si un recado, pero si un mensaje o por lo menos un coche lleno de cuerpos frente a la propiedad del gobernador Héctor Astudillo. Y bueno, pues esto habla de la complejidad que sigue enfrentando el país en materia de seguridad. Y hablaremos también, pues claro, de lo que el fin de semana en materia deportiva aconteció, del pésimo desempeño de la Sub-20 en Japón, que pena, y del campeonato, uno más, de los Tigres del Universitario de Bolívar que fueron al Nou Camp anoche a empatar la cero, a encerrarse con el autobús en la portería al estilo del Tuca Ferretti. Pero finalmente este deporte es así. Ellos metieron el gol de ida y son campeones del fútbol mexicano. Pero el análisis, claro, a las 2.30 de la tarde. Así que no se lo pierdan porque va a estar bueno. Los espero.